¡Hey! ¿Qué tal? ¿Dokus y cinefilos? ¿Cómo están? Espero que muy bien y sean bienvenidos a Siname. Estoy aquí para reaccionar el capítulo número 5, 6 o 4, no me acuerdo muy bien, de Gigi Arek. Ayer no lo puedo subir. Igual, este voy a subir un poquito tarde, junto con el capítulo de Kimi y Teodoke, que ya salió en Netflix los 5 capítulos. Así que vamos a disfrutar. Estos halos, mis gías. Le gusta, le gusta. A la G... A la... Al modo tierno, ¿no? Me imagino, no lo sé. ¿Quién es? ¿O es su hermana? ¿O tiene hermana él o no tiene hermana? ¿Quién es? ¿Quién es este nuevo personaje? O sea, me imagino que es... No sé, ¿alguien cercano a ella? ¡Ah, es su hermana! ¡Ah, es su hermanita! Pensé que era la hermana de él. Se parecen un montón. Una tiene el cabello rosado, no se parecen en nada. ¿Cuál te gusta más? Claro, ella no sabe que puede cambiar de personalidad. Me gusta mucho tu hermana la hace... Sí, 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 sí. Es un tema muy... Como que... No es apto para una mocosa de esa edad. Y la otra se va a sorprender. Ya ves. Sí, que le gusta. A la hermana le gusta. ¿Y por qué no? Le encanta a tu hermana. Le va a encantar. Sí, 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 sí. Le sigue el juego. Le va a agradar, ¿no? La faceta de actor, de actriz de su hermana. ¿Cuándo está qué? ¿Cuándo está qué? ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿Cuándo está qué? ¿Cuándo está qué? ¡Oh! Cuando se pone perezosa. A ver, a ver. Yo quiero saber. Yo quiero saber. ¿Cómo es? Cuenta, cuenta, cuenta. Sí, yo quiero saber cómo está. Cuenta, por favor. Pero... Haz una imitación o que ella lo haga. Así que tengo que cuidar de ahí. ¡Ojito! No perezo. Sí, perecitis aguditis. No es muy común, dice. Dale, dale, dale. Es tu turno de que saques a la perezosa. Tú puedes. Ahí está la perezosa. Pero ese lado es real, ¿no? O sea, su hermana la avisa, así que es real. Se pone así todavía. Y el tipo le va a enamorar, ¿no? No sé, animar así. Sí, sí, sí. Dale, dale, dale refresco para que se deje de vainas. Toma, toma, tu abuelita. Toma tu tecito, por favor. Disfruta, disfruta. Di que soy linda. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué quieres que diga eso? La tipa, terrible, la tipa, terrible. Eres una hermana mayor muy linda. ¡Ah! Se sonroja de verdad. Es que quiere que la lagues. Está enamorada de ti. Además, no solo eres linda. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más es? No quiere, no quiere voltear, no quiere mostrarle la cara. Mostrarle la cara porque, ya ves, se revolucionó demasiado. Se sonrojo muchísimo. Y después de la opinión, seguimos con la reacción. Estamos de regreso. Vacaciones de verano, episodio número 5. ¿Va a pasar algo? Espero que sí. Limiense el fin de año, recuantan sus cosas y lleváselas a casa. A casa. Me acuerdo de la luna. A casa, ¿no? No me dan casa, por favor. Es que ella quiere salir contigo, pues. Ella le fascina. Le fascinaría estar contigo. Quiero que tú también me den ring. Sí, sí, ahí nos quedamos. Pero ese momento como que había, estaba actuando de otra. De la tímida, creo. Solo llámala por su nombre y ya está, ya. Se va a enamorar mucho más cada día. La misma tiene plantas para el verano. Sí, salir contigo. Punto, se acabó. Dile de frente. Sí, llámala por su nombre, ya. Déjate de vainas. ¿Vas a querer escaparte? ¿Cómo que...? ¿Qué es eso? Menos mal no le sale sangrecita. Menos mal. Porque si le saliera... Si le saliera... Eso... Ya salía de otra cosa. Me salió el tiro por la culata. Ahí está. Ve para que le pides que te llamen por rotura, hombre. ¿Vas a venir a verme durante la vacación? ¡Ojo! Sí, te está diciendo... De mandarle en directa que salgas con ella. Que puedes salir con ella. Nos juntaremos un montón de días. Lo normal, ¿no? Está bien. Comiencen a salir. ¡Declárense! ¿Qué sé yo? Es lo mejor... Pienso. ¡Uy! Me van a decir cualquier cosa, menos una declaración de amor. No sé para... No sé del precio y los demás. ¿Y eso qué tiene? Sí, sí. Es para que tengan un momento a solas. Pues está bien. No hay problema. Yo... Yo abogo por eso. De verdad. De verdad. No sé por qué comencé a atarar. Espero que no lo encontremos. Estoy leyendo bien, ¿no? Encontré que... Puesto de tiro... O algo relacionado al Sam Lendin. Es igualito a él. Igualito a Gendo Billy Pag. Estoy un poquito perdido aquí. Me distraje un ratito. No sé de qué. Los subtítulos. Ve, los subtítulos. Sí, sí. Tiene muy buena puntería. Ahora que pruebe la serie. A apuntar. A ver, a ver, a ver. Ah, ok, ok, ok. A darle un abrazo. Sí, se ponía celoso, pero un peluche. Amigo, no te pases, por favor. Solo un peluche. No seas... No seas exagerado. Encontremos a los demás. Ah, ok. Se refería a lo de la... A lo de la... ¿Cómo decirlo? Al curso de teatro, ¿no? No quiere el godón de azúcar. Cómprale. No seas malo. No seas insensible, por favor. Bien, bien, bien. La van a pasar bastante bien. La van a pasar linda. Linda. Tenemos que encontrar a los demás antes de ir disfrutando. Pero la tipa quiere un momento a solas. Y el men no se da cuenta. Por eso está haciendo de todo para irse a otros lugares. No los vamos a querer buscar. Y sí. Pero date cuenta, amigo. Quiere pasarla... Quiere pasarla... Solo... Solo... Con tu persona. La serie. ¿Qué serie será? ¿Cuánto cuesta? ¿Y dónde está el...? No... Aparecieron. Quiero que se refería a que se parece el presidente al peluche, ¿no? Lo que hace la tipa... Está muy enamorada. Demasiado enamorada. Y con ese... Y con esa cara. Y sí conocí el anime. Sí conocí el anime, la serie. Ah, bueno. Ah, bueno. Está bien, ¿no? No hay ningún problema. Pero si te gusta todo lo normal, ¿no? Y... Así le vas a querer mejor a la hermanita. Ya estás, ya. Ya estás, ya. Ya la tienes en el bolsillo. Creería yo. Uy, un momento de blush. Una morena. Un cuerpo bronceado. Una de dos. Una de dos, puede ser. Sí, sí. Por favor. Que no te pierdas. Algo malo te puede pasar por ahí. Tengan mucho cuidado. La piscina es muy... Es muy, como decirlo... Muy riesgosa, ¿no? Así que... Tienen que estar alerta. Bueno, son niños. De a lo que me refiero. Tienen que estar alertando. Sí, sí, sí. Tú también eres su tutor. Tienes que ir al tobón. Si quieres irte, anda nomás. Que te lance. ¿Desde dónde? Ah, bueno. ¿A esa lanzada se refiere? Sí. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no puede tirarse? Claro que sí pueden. En las piscinas sí creo que se puede. ¿Quién me ha dicho que no? Lo siento, jefa, dijo. Pero vi que quieres hacer cosas en la piscina, ¿no? Deslizar tu botobogán. ¿Y por qué se ponía así? Sí, sí, sí. ¿Pero qué se ponía en ese bot? ¿Por qué intentas sentarme? Exacto. Exacto, exacto. Pero, pero... Un poquito de... Un poquito de calma, ¿no, amiga? ¿Quién les hace daño? Lo sufriremos todos. ¿Qué? ¿Qué no se dio cuenta de qué? No tiene idea de qué. ¿Qué? Van a hacer lo que ellos quieran, ¿no? Me imagino. Algo va a pasar. Yo quiero, quiero que algo pase. Ustedes saben que cuando es anime de romance, yo... Tengo que gritar de devoción. Las niñas no dejan de pedirme que haga la mariposa. Que así no. Ese estilo se refiere o no. Está por ahí con dígito. Pero pueden jugar ustedes hablando. Son amiguitas. Vayan por otro lado. Que se deshice en el agua. La va a hacer llorar. O la va a traumar. Una de dos. Creo que es su nariz. Voy a arreglarlo. Ustedes vayan a jugar por ahí. ¿Cómo es fácil engañar a los... A los mocosos, o sea? Se llamaba Moe. Y Moe creo que es un género, ¿no? Ya, dile. Dile algo preciso ahorita. ¿Pero qué? ¿Pero qué? Él va a ir de todas formas. Porque la pasa bien contigo. Ah, su hermana pequeña. Que no es tu hermana. La otra. Que puede actuar como hermana, pero no es tu hermana. Aunque sea un suplicio. Qué manera de ser bonito. ¿Qué? 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 Le respondía de esa manera. Pero, pero, malvado. ¿Y por qué hace plano de abajo hacia arriba? Esa es una pregunta real. Pero tu bikini es muy bonito. Ojito. El tipo la halaga en cualquier momento. Aprovecha en cualquier momento para halagarla. Aunque pareció que estaba loqueando el bikini de una hermana de verdad. Pero no es tu hermana. Así que deja de actuar que... Dejen de actuar como hermana. Sí. Sí, por favor. No son hermanos. Deja de, bueno. Mucho ruido en pocas nueces especial. El diario de observación. ¿Pero esto no pasa al final? Mucho ruido en pocas nueces no pasa cuando termine el capítulo. ¿Qué? ¿Qué? Sí, está tía esa. Tu hermana está tía esa, ¿eh? Cuando se duerme en el sofá y es difícil que se pare. ¿Cómo le agarra un cancha? Cuando se hiciera un juguete, ¿no? ¿Se luego eso le hace? Ah, bueno. Allá atas. Allá atas. Allá atas. Allá atas. Allá está. No me dan caso, por favor. Sías. Está hablando cualquier vaina. Allá atas es patatas y si haces... Ah, ok. La hermanita ya sabe ya. Nori salada. Mira, tú la... Claro, son hermanas, no se conocen. Así que le entiende perfectamente. Estos son mini cortos, ¿no? Así chiquititos. Que no tienen relación. O sea, sí tienen relación, pero... Para darte gracia, no más. En el tubo de donde? De la piscina, ¿no? Le está hablando a su mamá. Es su mamá. O es una amiga. ¿Qué te dijo Eiji? Que tu bikini está lindo. Que está bonito. Está precioso. 10 de 10. Eso te dijo. Bueno, ya le endulcé las palabras, pero... Técnicamente es lo que le dijo. ¿Cómo lo habla? Sí, sí, su amiga, sí, su amiga. Pero es que está enamorada. Déjala hacer. ¿Qué sucede? ¿Qué pregunta? No entiende. Está muy feliz por el cumplido que le hizo el tipo, ¿no? Un poquito y sí. Ajá, no le hubiera dado... No le hubiera dicho eso. Sí. Ajá. Sí, salen casi todos los días, ¿no? Así que tú puedes decirle... Vamos a la piscina o a la playa y listo, se acabó. Pero tú puedes decirle... No tengas... Líos. Ah, mira. Ella sabe también que puede... Tener varios modos. Dice que ella tampoco puede hacerlo. Solo cuando el otro le pide... Cuando el otro le pide es que sale... Su modo serio, un modo... Tener un modo... Lanzado. Podría pedírselo yo por ti. Qué tete, la hermanita. Sí, tú lo puedes hacer. Tú puedes lograrlo. Tú puedes decirle... Ay, vamos a salir por aquí. Y el tipo va a aceptar. Independientemente... Si actúa de manera normal. De cual... Del estilo que tú quieras. Independientemente de eso... Te va a decir... Sí, voy. Confirmo la salida. Pero no. Te pones medio... Ugo, tú. ¿Se van a tomar fotos? Ah, le está mandando fotos. Un poquito lejos. En lugar de tus... La casa de tus abuelas. Es campestre y todo. Y está bonito, está bonito. Envíale nomás, envíale. Ni te... Ni te tires para atrás, ¿ah? Solo envíale y listo. Y ella es feliz. Eterna, eterna. Tiene la pibarda. ¿Un video de qué? Descargando. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué se gana? Con las insolaciones. Exacto. Te puedes quemar. Te puede caer mal. Ah, bueno. Está con el sombrero. ¿Un video terrorífico? Sí, ¿por qué le pondrías un video terrorífico? ¿Pero por qué? ¿Que le gusta el tipo como se asusta o qué? No entendí, no entendí, no entendí. Me he perdido. Hostia, tío, chaval. Es bonito. Sí, es bonito el paisaje. Uy, hasta que me dije mi vista se fue al carajo. Era parte del anime. Me gusta que vinieras a cuidar de mí. Sí, envíelo rápido. Y el tipo, en segundos por tres, va a decir. Ahorita voy. Aparece por ahí, ¿no? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que aparezca por ahí? Un mensaje. Estaba tan concentrado en el video que se me cayó el helado. Qué calor. Quiero irme a nada. Te mandaré un video y está por ahí, ¿no? Está por ahí. ¿Te imaginas que está por ahí? Eso quiere decir que también está enamorado del tipo. Está perdidamente. Embelezado. Por la tipa. Sí, lo digo por partes. Hasta que me digan las palabras, ¿no? Claro, la hermanita también se fue porque, pues, parte de la familia, ¿no? Obviamente se va a ir a ver al abuelo. Se parece a Eiji. Es otro personaje, es otro bocoso. Compró un helado. Comprate un helado. Parece que hablo de un heladito. ¿Qué es un ramune? ¿Otro tipo de helado? Ah. ¿Qué ramune? ¿Qué es eso, por el amor de Dios? No me digas que también está actuando como la hermana. Ya ves, está mitiando a la hermana. ¿Por qué le enseñan esas cosas a los niños? No está bien, no está bien. Yo dije que le pasó al niño y esas manos. Vayan. Vayan a atrapar insectos. Disfruten. Diviértanse. Vayan, vayan, vayan. A ver, recuerda que eres una niña. No cambies de actitud, por el amor de Dios. Pero ¿por qué? ¿Por qué aprende la hermana y el otro también se sonroja? Niños, por favor. Cálmense. Imitad. No. No hacen desde la inocencia, la verdad. Un mes. Hasta el día 15. Bastante tiempo. Está bien, entonces. Ah, ese es el ramune. Son como refrescos. No jugaré contigo si no me invitas a hacerlo. Ay, ay, ay. Pero, pero, pero. Así, en directa la tipa. La mocosa. Directa. Que aprende la hermana mayor, ¿verdad? Ah, sí. Tiene que ser de la otra. Tiene que decirle, vamos a salir y punto. Acabo, ya está. Tanta vaina que ya no puedo. Ay, 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 ay. Qué nervio. Ay, ay. Fuí de acá. Póngase los pantalones. Y decláresele. Esta última parte del capítulo va a ser uno de los niños. Nada más. Y los otros ya no. Están por todas partes. Sí, sí. Están por todos los lugares. Métete así nomás. Creo que es mejor, ¿no? Beso indirecto, ¿no? Al niño creo que también le gusta. Al niño le gusta esa, esa niño. Romance de chiquillo. No se levanta. No se levantó. Se quedó, se quedó, se quedó. Petrificado. Se quedó en shock. ¿Qué? Es muy raro las botellas. Esa botella, o sea. Él se metía con todas las sandalias. No le importaba si no tenía traje de baño. Mucho ruido y pocas nueces. Otra vez. Otra escenita pequeña. El día de la observación de la perezosa. Part 2. Part 2. Part 2. Pero ella se levantó. Se levantó a su lado para que le prueben la corbata. Eres una muñeca. ¿Qué? ¿Qué? ¿Para qué juega con ella? Posiblemente. Qué bonita hermana. Juega con ella y tal. Tienen consola y todo. Nintento tienen. Pueden comprar otra consola, creería. No. Digo, nada más. Le dan unos juegos donde suele ganar ella. Se aprovecha la situación. Tremenda, tremenda. Inteligencia, inteligencia. Y bueno. De esto es todo. Tengo que acabarlo así de rápido. Porque vos puedes salir en un ratito. Más tarde, en la noche. Una madrugada. Y van a tener los dos videos. Tanto de este anime. Como el de Kinyudoki. Y lo único que les puedo decir es que. Me gustó el capítulo. Me gustó. O sea. Todos los capítulos de este anime me están gustando. Me están agradando. Solo es para que tú te distraigues. Para que te relajes. Para que te entretengas. Y ya no hay algo más detrás de todo ello. Las situaciones o experiencias que están viviendo en estos dos son. Graciosas o amenas. No graciosas. Amenas. Y como digo. Me gusta. Me gusta. Me gusta. No sé si en algún punto se van a declarar el amor. Los dos. No lo sé. Pero. Lo que sí sé es que. Poco a poco irá surgiendo ese sentimiento. Y poco más. Ah. Lo de la hermandita también. Medio. Medio ternura. Como es que imite a la hermana. Como siempre está ese dicho. Que los niños siempre. Y. Toman lo que los adultos hacen. No. Es una copia. Copian lo que los demás hacen. O lo que sus padres. Hermanos hacen. Y eso. Lo hemos visto en este episodio. Y nada. Ok. Manita arriba. Le voy a poner un 7 de 10. O un 8 de 10. Si se les gustó. Déjanlo aquí en los comentarios. Diciendo me gustó el comentario. Si no les gustó. También déjanlo en los comentarios. Y. Compártanlo. Compártanlo. Suscríbanse. Y yo me voy a ir despidiendo. Con los próximos cuentos días. De este y todos los días. Yo soy el en el mismo. No te jodan. 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 Así que. ¡Cártan! ¡Suscríbete al canal!